¡Ah! ¡Oh! ¡Y chao! ¡No! ¡No! ¡Estoy buen Duas! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llega hasta! ¡Llega hasta! ¡Aquí está! ¡No se puede insultarlo ahora! ¡Epa! ¡No se puede insultarlo ahora! ¡No se puede insultarlo ahora! Empezáis desde el principio. Cógelos todos y llévalos al principio. ¡No se puede insultarlo ahora! ¡Vosotros podéis seguir! ¡Vosotros podéis seguir! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Gana! ¡Pica el regole! ¡Vale! ¡Vale! Como veis, lo primero que intentáis es cortar las reglas, ¿no? O sea, intentad bajarle las reglas. Pero bueno... Sé que más o menos es intencionar. Eso pasa. Vamos a dar una oportunidad. Vosotros de aquí para allá y vosotros de allí para acá. No se apuntan dos aros. No se tira la pica. La pica tiene que quedar de aquí, ¿vale? ¡Preparado! ¡Ya! ¡La pica, la pica, la pica! Venga, es que parece que tenemos problemas de pica. Se mueve. ¡Vale! ¡Vale! De uno en uno. ¡Vale! 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 No podéis soltar la mano. No se pueden juntar dos. No le puede ayudar con la otra mano. No le broma. Eh, eso cuenta con eso... ¿ENE... ... De oposición, ya no lo puede ayudar. ¡Vale! ¡Vale, podcast! ¡Vale,encias! ¡Gracias! 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 Por favor, todos los ahorros los traéis para acá y las picas, de acuerdo, traedlos todos, ponedlos aquí en la pica, ponedlos aquí en la... ¡Venga, todos! Y vamos ahí que vamos a hacer formulario. ¡Gracias! Por favor, nadie. Gracias.